A mí deme un aguardiente, un aguardiente de caña De las cañas de mis valles y el aní de mis montañas No me de trago extranjera, pues cariño sabía bueno Y porque yo quiero siempre lo de mi tierra primero Ay, qué orgulloso me siento de haber nacido en mi pueblo No me de trago extranjera Me llegan al alma cantos que ya me alegraban Cuando apenas decía mamá Lo demás era bonito, pero el corazón no salta Como cuando a mí me cantan una canción colombiana Ay, qué orgulloso me siento de haber nacido en mi patria Y para mí una muchacha perladita morena O una mona de ojos claros de suave piel montañera Muchachas, música y trabajo de la Sierra de Emiliano Ay, qué orgulloso me siento de ser un buen colombiano Ay, qué orgulloso me siento de ser un buen colombiano Qué poquito hace que arrullé en mis brazos Cuando iluminaste aquel amanecer Con el primer grito ya negó tus ojos Y le di a mi vida la razón de ser No sabías entonces No sabías entonces que ese tierno llanto Es sólo el primero Y el menos amargo de los que el destino no se hace ver Qué poquito hace que arrullé en mis brazos Qué poquito hace que arrullé en mis brazos Cuando iluminaste aquel amanecer Con el primer grito que negó tus ojos Y le di a mi vida la razón de ser No sabías entonces No sabías entonces que ese tierno llanto Es sólo el primero Y el menos amargo de los que el destino no se hace ver Cuánto diera Porque no creciera Porque fue eterna tu dulce niñe Porque la sonrisa Que hoy tiene en tus labios Nunca conociera Tantos desengaños que saben ayer Cuánto diera Porque no creciera Por verte así siempre con tu candidez Porque la esperanza Que brille en tu vida Durará por siempre Y nunca supieras cómo en la vejez Cuánto diera Porque no creciera Porque no creciera Por verte así siempre con tu candidez Porque la esperanza Porque la esperanza Que brille en tu vida Durará por siempre Y nunca supieras cómo en la vejez Recordaré vivir y regresando así el pasado Entre sombras y luz Entre sombras y luz Atrás todo ha quedado Una historia de amor Que fue mentira Una gran ilusión Que alegra nuestra vida En broma del ayer Se ha quedado con el día Que grato es escuchar La canción Y a viejo Que nos hará vivir Los años que se alejó Un perfume sutil Que hará sentir Aquel alma Que tuvimos la fragancia De un amor que ya se ha ido Retratos que al mirar Nos representan los amigos Unos muertos y otros vivos Venidos en la distancia Humana vanidad Mira al espejo Que pronto te dirá Que vamos para viejo Los hijos crecerán Un día se irán Para muy lejos Deja la soledad Y vamos a brindar Almas a tu copa Siempre habrá juventud Si existe una ilusión Por ese amor Salud Que grato es escuchar Una canción Y a viejo Que nos hará vivir Los años que se alejó Un perfume sutil Que hará sentir Aquel alma Que tuvimos la fragancia De un amor que ya se ha ido Retratos que al mirar Nos representan los amigos Unos muertos y otros vivos Perdidos en la distancia Humana vanidad Mira al espejo De pronto te dirá Que vamos para viejo Los hijos crecerán Un día se irán Para muy lejos Deja la soledad Y vamos a brindar Almas a tu copa Siempre habrá juventud De siempre hay la ilusión Por ese amor Salud Ya se murió mi viejo El mundo lo dejó Y me he quedado solo Desde que se marchó Ya se murió mi viejo Ya se murió mi viejo Ahora el viejo Ahora el viejo soy yo Recuerdo que de niño Con él jugaba yo Que me contaba cuentos Hasta que un día frío Mi pelo se ha llenado Mi pelo se ha llenado De blanco ensoñación Recuerdos que inundaron Y llanto el corazón Ya se murió mi viejo Ya se murió mi viejo Ahora el viejo soy yo Música 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 Recuerdo que de niño Con él jugaba yo Que me contaba cuentos Hasta que un día murió Mi pelo se ha llenado De blanca ensoñación Recuerdos que inundaron Te llanto el corazón Te aseguré a mi viejo Te aseguré a mi viejo Te aseguré a mi viejo Me voy del campo pa' la ciudad No tengo tierras pa' trabajar No tengo haberes amor ni nada Solo pobreza que es natural No tengo haberes amor ni nada Solo pobreza que es natural Música A mi me han dicho que en la ciudad Muchos problemas hay que afrontar Pero que importa Si ahora estoy solo No tengo tierras pa' trabajar Pero que importa Si ahora estoy solo No tengo tierras pa' trabajar Allí murieron Padres y abuelos Sin levantar la cabeza al sol Entre alabanza Y Padres nuestro Porque ellos si creyeron en Dios Allí murieron Sin decir nada Y nada en el mundo les importó Porque el labriego lleva en su sangre Bella humildad Por tradición Porque el labriego lleva en su sangre Bella humildad Por tradición Allí murieron Padres y abuelos Sin levantar la cabeza al sol Entre alabanza Y Padres nuestros Porque ellos si creyeron en Dios Allí murieron Sin decir nada Y nadie en el mundo les importó Porque el labriego lleva en su sangre Bella humildad Por tradición Porque el labriego lleva en su sangre Bella humildad Por tradición Llegó quien llevará mi nombre Llegó quien llevará mi nombre Quería Quería Tocarme Tocarme con mi sangre Te dirán Madre mía Ya que eres madre Eres tan feliz Eres tan feliz Eres tan feliz Eres tan feliz Como fue María Llegó quien llevará mi nombre Llegó quien llevará mi nombre Cuando los años pasen Y si apague mi vida, tendrás vivo mi cuerpo, tendrás vivo a mi vida. Alguien te dirá, alguien te dirá, no llores madre mía, eres tan feliz, eres tan feliz como hoy María. Necesito olvidar para poder vivir, no quisiera pensar que todo lo perdí. En una llamarada se quemaron nuestras vidas, quedando las pavesas de aquel inmenso amor. Y si no he de llorar, tampoco he de reír, mejor guardo silencio porque ha llegado el fin. Lo nuestro terminó, cuando acabó el amor, aunque se va la tarde al ir muriendo el sol. Siempre recordaré aquellos ojos verdes que guardan el color, que los trigales tienen. A veces yo quisiera reír a carcajadas, como la mascarada, porque eso es nuestro amor. Pero me voy de aquí, te dejo mi canción, amor te va al de mí, también me voy de ti. Lo nuestro terminó, tal vez me extrañarás. También yo soñaré con esos ojos verdes como mares. Siempre recordaré aquellos ojos verdes que guardan el color, que los trigales tienen. A veces yo quisiera reír a carcajadas, como la mascarada, porque eso es nuestro amor. Pero me voy de aquí, te dejo mi canción, amor te va al de mí, también me voy de ti. Lo nuestro terminó, tal vez me extrañarás. También yo soñaré con esos ojos verdes como mares. Te acuerdas de aquel amor, que tantas veces me prometiste. Se fue como van las horas, y unas tras otras se van perdiendo. Las aves fueron testigos de aquellos besos que ayer me diste. Pero ya murió tu amor, y a nada queda ya puedes irte. Pero ya murió tu amor, y a nada queda ya puedes irte. Te acuerdas de aquel amor, que tantas veces me prometiste. Se fue como van las horas, y a nada queda ya puedes irte. Pero ya murió tu amor, y a nada queda ya puedes irte. Ahora vas a saber como se sufre cuando se miente. Ahora vas a llorar, vas a sentir lo que mi alma siente. Ya que se fue como van las horas, y a nada queda ya puedes irte. Se fue como van las horas, y a nada queda ya puedes irte. Se fue como van las horas, y a nada queda ya puedes irte. ¿Por qué paso tú me diste tan solo un momento de felicidad? Que me dejó tu amor, mi vida se pregunta. Y el corazón responde, besare, besare. Y el corazón responde, besare, besare. Que me dejó tu amor, que no fueran pesares. Que me dejó tu amor, que no fueran pesares. Felicidad, que me dejó tu amor, mi vida se pregunta. Y el corazón responde, besare, besare. Y el corazón responde, besare, besare. La primavera, besare, 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 besare. La primavera de mi amor contigo no tuvo perfume. Y hasta la propia vida se me fue llenando de desilusión. Que me dejó tu amor, mi vida se pregunta. Y el corazón responde, besare, besare. Y el corazón responde, besare, besare. Yo seré en tu vida Un ave de paso Que en la primavera Su nido formó Mal llega el otoño Y pronto se olvida A la fe que un día Sus trinos los dio Tu encambio me dejas En mitad del pecho Fue crucificado Un terrible amor Un amor tan grande Que solo la muerte Pa' arrancarlo puede De mi corazón No te hago reproche Porque soy doctor De las horas bellas Que me dio tu amor Tan solo te pido Que si muero pronto Dejes en mi tumba Una blanca flor Tu encambio me dejas En mitad del pecho Tu has crucificado Un terrible amor Un amor tan grande Que solo la muerte Arrancarlo puede Dulce Pueblito indiano Remanso fresco Remanso fresco De mi niñe Verde Sueño del llano Gigante hermano De mi actividad Fuebo Fuebo Que en el silencio De mi añoranza Le vio crecer Dulce Coyayma Indiana Remanso fresco De mi niñe Dulce Coyayma Indiana Remanso fresco De mi niñe Dulce Pueblito indiano Remanso fresco De mi niñe Verde Sueño del llano Gigante hermano De mi niñe Pueblito indiano Que en el silencio De mi añoranza Le vio crecer Dulce Coyayma Indiana Remanso fresco De mi niñe Dulce Coyayma Indiana Remanso fresco De mi niñe Dulce Coyayma confused Cantón Cantón Ya que me envió Queja de Peche Y Pueblito indiano Yo heredé Porque Soy Hijo De Coy Luj En el silencio Qu ter Queja de Coyaima indiana, remanso fresco de mi niñe, dulce Coyaima indiana, remanso fresco de mi niñe. No llores niña, niña, no llores, porque enamores hay desencaños, como hay espinas entre la rosa. Que aunque son flores, no suspiran los dos detaños. No llores niña, niña, no llores, porque enamores hay desencaños, como hay espinas entre la rosa. Que aunque son flores, no suspiran los hace daños, por eso nunca llores, amores, aunque te hiera un olor profundo. Porque una sola lágrima tuya vale por todo el oro del mundo. Ningún amor merece la pena, como para que sigas llorando. Piensa que el tiempo, que buen amigo, esas heridas tujito, ¿a poco la estás curando? Por eso nunca llores, amores, aunque te hiera un olor profundo. Porque una sola lágrima tuya vale por todo el oro del mundo. Ningún amor merece la pena, como para que sigas llorando. Piensa que el tiempo, que buen amigo, esas heridas tujito, ¿a poco la estás curando? No llores niña, niña, no llores. Cinco años porque el autor, me acaba de decretar. ¿Acaso que crímenes, llevaron ya mi sal? Y hoy, hoy, el libertador, a todos nos prometieron. Que pueda subir bajo el cielo, y usted me llama invasor. Lo sé como campesino, y los sabios del honor. Que cuando Dios hizo el mundo, al aire lo esclimbró. Que cuando Dios hizo el mundo, al aire lo esclimbró. Cinco años porque el autor, me acaba de decretar. ¿Acaso que crímenes, llevaron ya mi sal? Y hoy, el libertador, a todos nos prometieron. Que un pedazo bajo el cielo, y usted me llama invasor. Lo sé como campesino, y los sabios del honor. Que cuando Dios hizo el mundo, al aire lo esclimbró. Que cuando Dios hizo el mundo, al aire lo esclimbró. Ya quisiera verlo yo, sin sueldo ni prestación. Para hallar la tierra estere, derretida por el sol. Y ver que al caer la noche, y me ayunas se fuchó. Aladrando más el alma, que su sentencia, doctor. Aladrando más el alma, que su sentencia, doctor. Cinco años porque el autor, me acaba de decretar. ¿Qué tal le propongo? Adiós, visión de mis ensueños. Adiós, amiga y torlatrada. Mañana, cuando despierte, tu amante ya muy lejos, tal vez irá. Del mar, la zona lleva ardiente, azules revanzan a la playa. Y el viento, la rechazan, del infinito vuelven a la mar. Lágrimas de atorrente lloran mis ojos, del pecho amante con tu recuerdo. Y el viento, la rechazan, del infinito vuelven a la mar. El viento, la rechazan, del infinito vuelven a la mar. Amo mucho tu sol. Por, por tristes y por bellos, porque tienen el tinte, de negra ensoñación. Son los que yo he soñado, en mis noches de tedio, porque no tienen ni saben engañar con traición. Amo mucho tus ojos, por tristes y por bellos. Porque tienen el tinte, de negra ensoñación. Son los que yo he soñado, en mis noches de tedio, porque no tienen ni saber engañar con traición. Son los que yo he soñado, en mis noches de tedio, porque no tienen ni saber engañar con traición. Son los que yo he soñado, en mis noches de tedio, porque no tienen ni saber engañar con traición. Son los que yo he soñado, y tristes porque saben llorar. Son los que yo he soñado, en mis noches de tedio, porque no tienen ni saber engañar con traición. Son los que yo he soñado, en mis noches de tedio, porque no tienen ni saber engañar. Son los que yo he soñado, en mis noches de tedio, porque no tienen ni saber engañar con traición. Son los que yo he soñado, en mis noches de tedio, porque no tienen ni saber engañar con traición. Yo te curé mi amor Y enloquecido Te dije es imposible yo ocultarlo Podré esperar ser correspondido Y me dijiste tú voy a pensarlo Yo te curé mi amor Y enloquecido Te dije es imposible yo ocultarlo Podré esperar ser correspondido Y me dijiste tú voy a pensarlo Y después de pensarlo muchos días Y meditarlo con profunda calma Me dijiste por fin que me querías Con todo el corazón Con todo el alma Mas todo allá de tu pasión inmensa Por aquesta razón tan evidente Cuando el amor se siente no se piensa Cuando el amor se piensa no se siente Ayer que estuve en el pueblo Compadrito Juan José Los estudiantes gritaban Viva la revolución Y le decían al alcalde Que se asomara el barco Que es que hay tantos y que esos son Los que venden no se que Que es que hay tan recuerdo allá Los que venden la nación Ayer que estuve en el pueblo Compadrito Juan José Los estudiantes gritaban Viva la revolución Y le decían al alcalde Que se asomara el balcón Que es que hay tantos y que esos son Los que venden no se que Que es que hay tan recuerdo allá Los que venden la nación No entendí lo del pretorio Ni lo del gringo ladrón Pero algo tendrá de cierto Pues se me riondó el montón Que es que hay tantos y que esos son Los que venden la nación Que es que hay tantos y que esos son Los que venden la nación No entendí lo del pretorio Ni lo del gringo ladrón Pero algo tendrá de cierto Que es que hay tantos y que esos son Los que venden la nación Los que venden la nación Que es que hay tantos y que esos son Los que venden la nación Ahora aquí atisbo a mi rancho Todo carto de pobreza Después de haberme jodido Arando una tierra ajena Con los guanguitos más flacos Que los perros del patrón Ahora sí entiendo por qué Hablan de revolución Cuando llega la pared Con sus alas veladas Yo me voy a esperarte Por aquel caminito Sarticado de sol Donde tú muchas veces Me esperamos al dichoso Con los brazos abiertos Y los labios abiertos De infinita pasión Cuando llega la tarde Con sus alas veladas Yo me voy a esperarte Por aquel caminito Sarticado de sol Donde tú muchas veces Me esperamos al dichoso Con los brazos abiertos Y los labios sedientos De infinita pasión Yo esperando que vuelva Me sorprende la noche Abrazado al recuerdo En un fiel corazón Y al mirar que no vuelves Maldigo la vida Maldigo la muerte Que me robó tu amor Y regreso a mi rancho Con la luz de la aurora Por el viejo camino Sarticado de sol Sol de la tarde Sobre el río Luz que agoniza Sobre el llano Deje en silencio El plantío Que florece Junto al rancho Donde está mi morenita Mi amor tan querido Retazo de llano Fulgor de la tarde Hermana del río Sol de la tarde Sobre el río Luz que agoniza Sobre el llano Deje en silencio Deje en silencio El plantío Que florece Junto al rancho Donde está mi morenita Mi amor tan querido Retazo de llano Fulgor de la tarde Hermana del río En los lirios del juzgado Corto con amor Corto con amor Varios ramos Pa' enfrentar Con el corazón A la virgen del pilar Que es mi devoción Ella aparta mi tristeza Y a mi morenita Cuida con amor De los lirios del juzgado Corto con amor Varios ramos Varios ramos Pa' enfrentar Con el corazón A la virgen del pilar A la virgen del pilar Que es mi devoción Ella aparta mis tristezas Y a mi morenita Cuida con amor Ay, lindos están mis paisajes Que trinco púntico al camino Uno se va por el río Con sus espigas triunfables Paisaje gris de la tarde Que arrolla mi rancho Vario vestido de luna Soy oso del río Que muere en el llano De los lirios del juzgado Corto con amor Varios ramos Pa' enfrentar Con el corazón A la virgen del pilar Que es mi devoción Ella aparta mis tristezas Y a mi morenita Cuida con amor Paredes viejas Que con recuerdo Vienen a hablarme De aquellos tiempos Que fueron casa De mis abuelos Y que en sus muros Solía cantar Que me recuerda Cuando de niño En sus sonares Solía jugar Paredes viejas Y acarco vida Que con el tiempo Que con el tiempo Van a acabar Quiero sentir El rubandad De aquellos tiempos Quiero cantar Quiero cantar Quiero llenarme De recuerdos Cuenten su historia Viejas Que en sus paredes Muere el silencio Que te dejaron Cuando se fueron Nuestros abuelos Cuenten su historia Viejas paredes Viejas paredes Viejas paredes Muere el silencio Que te dejaron Cuando se fueron Nuestros abuelos Que te dejaron Cuando se fueron Nuestros abuelos